Música Que lindo cuando el sol se ve la mañana Te estara en negro mamá por tu noche Llegando ver sus desparamadas En un bello amanecer Es un derroche Un derroche de luz y de tu estía Un concierto de sol En un bello amanecer 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!